Una noticia que tiene a muchos indignados, es que después de que la comisión externa del INE, luego de tres meses de estudio, recomendara realizar un censo abreviado de la población y vivienda para el año 2015, señalando que el censo realizado en 2012 tiene problemas serios para el cumplimiento de sus objetivos. Según indican, el 9,3% de las personas no fueron censadas. Además, la comisión indicó que no recomiendan utilizar la información de este censo para fines oficiales. Según concluyeron, las causas del problema de las cifras finales son dificultosas del concepto que define el censo de hecho. El segundo problema es que la tasa de omisión afecta con más fuerza a un conjunto de comunas y personas. Autoridades a nivel nacional han declarado que esto ha sido una vergüenza y que deja mal parado a Chile ante la visión internacional. Esto se suma al descontento de la comunidad a propósito de los altos montos gastados en este proceso, los que llegan a 30.000 millones de pesos, sabiendo que estos montos pudieron ser utilizados para otros fines sociales. Es malo porque es un gasto para el país. El país necesita realmente tener esos dineros en otros lugares, que hay más necesidades. Yo creo que es un derroche. Me parece que está mal. El gobierno actuó mal en ese sentido, porque realmente nosotros no sabemos cuántos somos en realidad los chilenos. Es que el gasto que se hizo fue mucho, que con esa plata que se gastó, se podrían haber construido casas, cosas para la gente que necesita. Bueno, tal como se ha dicho, en todos lados, yo creo que eso no se tomó con la responsabilidad que se debería haber tomado. Es decir, no sé en estos momentos de qué lado puede estar la falla. El gasto es innecesario, eso es todo. Este problema de país, obviamente, afecta a nivel local, sobre todo, en cuanto a los datos que reflejan distintos puntos importantes que tienen relación con la población. Es por eso que el alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, manifestó que este problema afecta directamente a la gestión de las municipalidades, en cuanto al trabajo de planificación que realizan. Particularmente complejo. Una de las instrucciones que da la Comisión de Expertos es que estas cifras no pueden ser utilizadas como datos oficiales. Para los municipios esto es particularmente grave. Y es grave porque nosotros aplicamos políticas públicas en consideración a ciertos análisis estadísticos que se realizan, a la cantidad de población, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, que objetivamente existen en nuestra comuna. Hay un rol importante que se hace desde el Departamento Social, que tiene que ver fundamentalmente con la composición etaria de nuestra comuna y por la cantidad de gente. Lo mismo sucede respecto de las políticas de inversión que se desarrolla. Muchas de ellas asociadas precisamente al volumen y al número de personas que existen. Este dolor de cabeza para el gobierno y que tiene descontenta a la comunidad está lejos de solucionarse, aunque la misma Comisión Externa del INE da como respuesta la realización de un nuevo censo abreviado para el año 2015, dice que sea más acotado, conteniendo un menor número de preguntas y que su realización sea durante solo un día tal como se realizaba antes.